¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor Jr.? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor? ¿Qué te pareció de la carrera de Edwin Texidor?